¡Jugno en Telefe! Toda la emoción y la diversión de los grandes estrenos, las historias que te atrapan y mucho entretenimiento. ¡Vuelve Susana Jiménez! ¡Vuelve con todo para celebrar 30 años con los invitados más espectaculares! Con la empleada pública, juegos, premios increíbles, sorpresas y el encanto único de Susana. ¡Fan la fan! ¡Estreno! Una gran comedia de amor y diversión para toda la familia. Ella es la más fan de todas las fans. Cuando se encuentre con Emiliano Morante, su ídolo máximo, todo va a cambiar para siempre y tú vas a ser parte de su vida. ¡Loti Campi! Con las noticias más locas de la televisión, de la mano de personajes increíbles. En junio, siguen los éxitos que tú elegiste. Amar después de amar. Mientras un nuevo amor asoma, cada vez son más los sospechosos. ¿Quién será el verdadero culpable? ¡Camino al amor! Balena y Rocco cada vez más lejos. Podrán una vez más superar esta prueba del destino. El hombre de tu vida. Él vivía una vida normal como cualquier otra. Hasta que un día descubre su don oculto. Es capaz de atraer a todas las mujeres. ¡Master Chef! Un desafío apasionante. Estos amantes de la cocina dan todo por llegar a convertirse en verdaderos Master Chefs. ¿En qué mano está? Grandes premios, juegos y mucho humor de la mano del chino Leonix. Cortá por lo sano. Actualidad, invitados y el diván de Vero, donde todo puede pasar. Te acompañamos con la información más completa. Vaires Directo, Telefe Noticias a las 12, Telefe Noticias a las 20, Diario de Medianoche y con toda la energía y alegría de siempre. Morphe, tu cara me suena. Descubrir América, Aliados, Historia de un clan. La nave de Marley, Perdidos en la tribu. Íntimo, Sabores de Campo, El Deportivo, La Peña de Morphe, Uplay Comedy Central. Junio, un mes espectacular para disfrutar a puro estreno con pasión, emoción y diversión. Así será Junio en Telefe.